Se abre el oráculo, kick up de mente insana La morga que vacila, chela, rap y marihuana Hoy vengo a cagarme en la gente que me difama Que no es mi culpa que tu perra recuerde mi cama Welcome, oye mamita, corri dile cua tu novio Que directo de la morga se escapó ese demonio Que no me miren feo, que no me miren con odio Que yo soy rapero de calle, no raperos de escritorio Lo que escuchas hoy día no puedes creerlo Es algo inalcanzable, tu jamás podrás hacerlo Soy como el Fénix, mi nave va abierto en pop Y rellenando instrumentales, tengo las mejores notas Te lo dije hace tiempo, mira boom, berybaba Si no tienen escuela, mira boom, berybaba Lo dijo el argumento, mira boom, berybaba José López, la morga, mira boom, berybaba Te lo dije hace tiempo, mira boom, berybaba Si no tienen escuela, mira boom, berybaba Lo dijo el argumento, mira boom, berybaba Puse el uso y la morga, mira boom, berybaba La vida voy, casi nunca se donde estoy Los problemas me los quito cuando aplico su joy Gracias a mis padres les doy, porque no hay día soy Pero una burla pa' la ayuda, porque son puros toys A veces pienso, esto no va a terminar Hoy ni entro al local, los guardias detrás de mí ya están Siguen de a poco, mi caminar Por ropa discriminar, ellos son los que roban Tengo que respirar, para poder flotar Te quieren ver caer, pero no lo va a lograr Solo tienes que mirar, no sabes a quién tirar Pero ella tiene claro, no podrá con este paro Cuidando el momento, si ellos vienen con sus cuentos Por eso yo estoy atento cuando el cuento no lo invento Así van, con policía y autoridad Y lo siento por decirles una gran puta verdad Te lo dije hace tiempo, mira Bumberi Papa Si no tienes escuela, mira Bumberi Papa Lo dijo el argumento, mira Bumberi Papa Con celosa y la morga, mira Bumberi Papa Te lo dijo hace tiempo, mira Bumberi Papa Si no tienes escuela, mira Bumberi Papa Lo dijo el argumento, mira Bumberi Papa Con celosa y la morga, mira Bumberi Papa PAPA